Cuéntame, ¿tengo entendido que tú le prestaste dinero para los vasos locos? No, no, para los vasos locos no. Cuando él tenía los vasos locos, él traía mucho dinero, ¿sí? Y le empezó a ir bien porque falleció mi hermana. Eso funcionó como... pues se oye muy feo, pero como gancho, ¿no? Y andaba con problemas con este Fofo. Traía sus problemas. Que le mando un saludo a Fofo. Hola, Fofis. Entonces Fofo no fue el del problema. Pues es que ahí no me meto porque te estoy diciendo que pompo es descuidado. ¿Sí? Pompo es descuidado. Que estuviera al frente de los vasos locos todo el tiempo es mentira. ¿Sí? Incluso una vez me quisieron cobrar el 10% porque yo puse unos vasos locos ahí en mi casa. Y me quisieron cobrar el 10%. Por el nombre. Por el nombre. Le digo, a ver, espérame, para empezar, pompo nada más ha venido una vez. Dos. Para empezar, si a pompo le está yendo bien, fue porque falleció mi hermana. O sea, él se aprovechó de esa situación. Sí. Pues no que se haya aprovechado, pero traía su poder, ¿sí? Traía su poder y me querían cobrar el 10%. Le dije, a ver, pero que si bien... ¿Y antes de eso no te habían pagado lo que habías puesto con pompo para lo de la tumba? No. Es que lo de los vasos locos fue hace 2019. No, 2020. ¿Sí? Y lo de la tumba fue el 2021. ¿Sí? Entonces, me querían cobrar. Por eso lo quitaste. Sí, por eso le cambié el nombre al snack de pulgas. Porque me querían cobrar un porcentaje. Y aparte, ni siquiera iba a pompo. ¿Cómo? Si la gente quería ver a pompo. Y no iba. Entonces, ¿es abusón? Pues, júzgalo como tú quieras. Júzgalo como tú quieras, pero a mí sí, sí me... ¿Sí se ha portado mal contigo? Sí, sí me molestó. ¿Sí? Como empresa lo entiendo. ¿Sí? Tienes que cobrar el 10%. Pero como familia, pues, ¿por qué me vas a cobrar el 10%? ¿Sí? Y, pues, son los problemas que tuve, ¿no? Que ahora, que ya se activó todo, pompo, págame. ¿Cuánto es? Le digo, pues, son como 7 mil pesos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Si ya le pagué. Si ya le pagué a Gina, le digo, pero eso era lo que te había prestado ella. Le digo, ahora sigo yo. Me tienes que pagar a mí. No, pues, ahorita te lo mando. Tengo una tarjeta y qué no sé qué. Y ya, por eso se hizo lo ofendido. Y te dejó de hablar. Y me dejó de hablar. Por eso y por lo de la visa que le dije de mi hermano. Pero es que no tiene, no sé, la familia a veces me hace sentir como que yo estoy equivocado. Pero no puedo expresar yo que estoy desilusionado de mi papá porque fue y dijo, le fue y le dijo otra cosa a mi hermano. O sea, ¿tú cómo lo ves? O sea, él... Tú te hubieras molestado. Decepcionado. Pues fue lo mismo. Yo me decepcioné y se lo dije. Y yo creo que por eso se enojó. Porque la verdad duele y le dolió.